¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Bueno, hoy tenemos algo especial. Estamos con alguien nuevo del equipo. Estamos con Niki. ¡Hola, Niki! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Me da mucho gusto conocerlos. Soy Niki y estoy aquí apoyando a todos aquí en México para poder empezar con las clases de español. ¡Qué bien! ¿Tú naciste en México, Niki? Yo nací en California, en Estados Unidos, pero a los 9 años me fui a vivir a Costa Rica y ahí fue donde aprendí el español y luego, a los 13 años, me vine a vivir a México. Así que tuve que volver a aprender el español. La mezcla de español, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el español de Costa Rica? Pues mira, yo creo que ahora en día mi acento es mucho más pegado al acento, como dirían los chilangos, porque viví muchísimos años en el centro del país. Entonces mi acento más que nada es de la ciudad de México. Como que siento que el español de Costa Rica es un poco más pegado al español de España. Y como que es más castellano el asunto. Claro que eres bilingüe, ¿no? Entonces hablas americano. Vamos a decir de inglés americano. Sí, hablo americano, sí. Soy estadounidense. ¿Está hablando? Y Niki, ¿tú enseñas el inglés allí donde vives? Sí, bueno, prácticamente cuando yo llegué a México a los 13 años, entonces la primera vez que di clases de inglés tenía yo como 14 años y pues sí estaba así como que súper nerviosa y además de estar enfrente de un auditorio de puros licenciados, ¿no? Entonces de ahí te di clases en el Berlitz, en el anglo-mexicano, me fui al campus de Querétaro. En las tardes, entonces de las mañanas iba a la carrera, bueno, a estudiar mi carrera y en las tardes estaba yo también dando las clases de inglés, ¿no? Y ahí sí fueron a niños. Pues bienvenida al grupo. Encantadas de tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Y por supuesto tenemos a Saúl, que ya muchos de toda la vida lo conocéis. Sí. Saúl, hace ya muchos años que conozco a Saúl. Es que el tema de hoy es de hablar de los bares, restaurantes y de las diferencias en cuanto al vocabulario, aquí en España y allí en México. Y un poco así es. Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Yo tengo unas preguntas y yo sé que tú tienes cosas también. Yo preguntas, no, yo tengo aquí vocabulario por si... Vale, ¿quieres empezar, Cintia? Vale, pues si usamos, por ejemplo, restaurantes como clientes, vamos a llamar para pedir una mesa. Vale, yo entonces, yo llamo primero, voy a llamar para decir, hola, quería hacer una reserva. Quería reservar mesa para dos personas, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿A qué hora le gustaría la cita, señora? Pues mire, quería hacer la reserva para las ocho. Las ocho de la noche. Permíteme, déjame ver en el itinerario, a ver si tenemos este campo ahí. Dame un segundo, señora. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es de lo bueno, sí, sí hay un campo aquí para las, para las ocho de la noche, este, una vez de reserva, ¿para cuántas personas, señora? Para dos personas. Excelente. Este, algún de los adultos para el niño. Dos adultos, aunque mi marido se comporta como un niño, pero dos adultos. Pero no siempre. Una pregunta, ¿hay mucho campo? Cuando estabas hablando de como plaza. Campo, a ver si hay campo, a ver si hay un espacio, a ver si hay campo. Campo, no he oído. Yo tampoco he oído eso, nosotros diríamos a ver si tenemos un hueco o una mesa libre. Pero nunca he oído. Ajá. Ah. Pues aquí puede ser como campo o espacio. O espacio. Y también has dicho, eh, bueno, ¿vale? A la hora de... Sí, bueno. Siempre que contestas el teléfono es bueno. Bueno, ¿no? Y de hecho mi apellido es bueno, entonces siempre hago puras bromas. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, soy yo. Sí. Pero yo, ¿cómo ustedes dicen el teléfono? ¿Aló? Por teléfono. Dígame. 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 En Costa Rica es aló. También en Colombia. Oye, eh, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Eh, eh, aquí en España, si entras en un restaurante, ¿vale? Y vas a sentarte, si hay gente comiendo, es normal decir que aproveche al, al, ¿sabes? Al irte a tu mesa. Allí, te hace... Buen provecho. Aquí, aquí es una, es una manera de ser educado. Por ejemplo, yo supongo que tú le enseñas a Casandra que, que diga, este, provecho. O sea, llegas a un lugar, ves a gente comiendo y pasas y por educación, por respeto, a todos les dices buen provecho. Sí. O con permiso. Buen provecho. Eso sí. ¿Cómo dicen ustedes? Que aproveche. Que aproveche. Más común. También buen provecho, pero normalmente que aproveche. ¿A qué? ¿A nombre de quién le hago la reserva? La reserva. A nombre, a nombre de Cintia, por favor. Excelente. Excelente. Y este, y bueno, eh, nada más una pregunta. Eh, ¿tienen alguna alergia o tienen algún gusto por comida en especial? O sea, de que tengan alguna preferencia para que yo lo pueda anotar también. Eh, sí, eh, mi marido es alérgico a la sal. Perfecto. ¿Es en serio? True story. No es alérgico, pero es intolerante. Por eso, ¿no? No salgo yo a comer. Excelente, señora. Bueno, pues ya quedo aquí en la reservación, le pido que por favor no voy a llegar más de 15 minutos tarde porque si no se cancela la reservación, ¿sí? Muy bien, perfecto. Aquí nos esperamos. Que tenga un excelente día. Gracias, igualmente. Nos vemos.